Para esta Semana Santa, en el marco del Festival Nacional de Orquídeas de Fusagasugá, hemos realizado una actividad muy importante que son las rutas patrimoniales, esta vez enfocadas hacia la historia del patrimonio cultural en torno a lo floral y en torno al imaginario de la ciudad jardín. Para eso, el día de ayer, el día de la primera ruta, el día 15, estuvimos visitando el Jardín de Doña Berta, que es un lugar icónico para hablar de esta ciudad jardín. Estuvimos asimismo, referenciando lugares tan importantes como el vivero Jardín Andaluz y el Jardín de Luxemburgo y llegamos hasta La Guadita, recordando que la zona norte fue la que dio origen a toda esta tradición viverista que existe en nuestro municipio. El día de hoy, sábado, estamos acá, en Mar de Plantas, conociendo un poco más de ese viverismo que ha crecido, que hoy es industria y que nos representa a nivel nacional como Fusagasugá. Estamos acá en Mar de Plantas, el vivero de la señora Patricia Vidal, especializado en plantas cactáceas. Y tenemos una muy buena acogida de las personas. El día de mañana estaremos conociendo un poco más acerca de la historia de los jardines, de los bienes de interés cultural, las casonas que son tan famosas de Fusagasugá y que marcaron una historia muy importante en tanto a esos veranientes que llegaron aquí a Fusagasugá a transformarla, a contribuir a lo que somos y a contar un poco más ante el mundo de esta ciudad.